¡Alegría! Soy aquel que te sabe entender, aquel que deseabas besar, aquel que me querías amar Soy aquel que te hizo mujer, aquel que te hizo soñar, aquel que te dejó amar ¡Eso! ¡Alegría! ¡Ventino! ¡Y azaigas en tu corazón! ¡Te gusta! Soy aquel que te sabe entender, aquel que deseabas besar, aquel quien querías amar Soy aquel que te hizo mujer, aquel que te hizo soñar, aquel que te hizo soñar, aquel ¡Helente! ¡Dejo amar! Ya no me amas, ya no sé por qué, dime algo en que me equivoqué, fue de a mí, dime en que fallé Ya no me amas, ya no sé por qué, dime algo en que me equivoqué, por favor, no me hagas sufrir Soy aquel que te sabe entender Aquel que deseabas besar Aquel quien querías amar Soy aquel que te hizo mujer Aquel quien te hizo soñar Aquel quien te dejó amar Ya no me amas, ya no sé por qué Dime algo en que me equivoqué Vuelve a mí, dime en que fallé Ya no me abras, ya no sé por qué Dime algo en que me equivoqué Por favor, no me hagas sufrir Ya no me amas, ya no sé por qué Dime algo en que me equivoqué Vuelve a mí, dime en que fallé Ya no me abras, ya no sé por qué Dime algo en que me equivoqué Por favor, no, no me hagas sufrir Te gusta Y es la alegría que te mueve, 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 mueve Mamá, te gusta ¡Suscríbete al canal!